Vivir en mil pedazos Crecer con actitud No creo en los fracasos, no No creo en cosas malas y estás tú Tratar de ser constante Comprar mi libertad Sacrificar el miedo Vivir sobreviviendo si no estás Resucitar si vienes o te vas Adivinar que sueñas mientras duermes Seguirte si sales a caminar Alimentar mi suerte Besándote la boca una vez más Resucitar si vienes o te vas Vivir en un refugio Secar tu cicatriz Con balas de mis ojos Matar a los fantasmas que hay en ti Tomarle tiempo al tiempo Vetar mi soledad Vetar mi soledad Hacerme compañía Vivir sobreviviendo si no estás Resucitar si vienes o te vas Resucitar si vienes o te vas Alimentar mi sueño Alimentar mi sueño Alimentar mi sueño Besándote la boca una vez más Resucitar si vienes 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 Resucitar si vienes